¿Quién? ¿Junto? ¿Cuánto? Dos mil. Dos mil, ¿a qué no? ¿Tu sueldo? ¿Cómo ves? ¿Tu sueldo? ¿Cuánto apuestas? ¿Tu sueldo? ¡Dale, ponle! ¿Tu sueldo? ¡Dale! ¿Quieres aprender? Yo tengo tiempo ¿Cuánto le puedo enseñar? Quiero enseñar y le sobra el tiempo ¿Cuánto que yo puedo aprender? ¿Cuánto le puedo enseñar? ¿Cuánto le puedo enseñar?